...Santanita, para gente de Comas. ¿Una huye a la gente de Comas? ¿Una huye a la gente de San Juan de Lurigancho? ¿Una huye a la gente de Enrico Santanita? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? Repítelo, repítelo. ¿Cómo? Ah, muy bien. Listo. ¿La gente de Cajamarca, señores? ¿Aleza? ¿La gente de Piura? ¿De dónde? ¿Pativilca? ¿La gente de Pativilca? ¿Cómo la huye a la gente de Pativilca esta noche? Así. Ellos se ganaron el premio mayor, ¿ah? ¿Pero la gente de Enrico Ecuador? ¿La gente de Chimbote? ¿No está la gente de Chimbote? ¿La gente de La Selva? ¿La gente de La Selva esta noche? Ahí está. ¿Un shipibo por ahí? ¿Puedo encontrar un shipibo esa noche o no? Ahí está el shipibo que estaba buscando. ¿Ponés voy a bailar cuando vea todo un rosado? Listo. Queda. Ok. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras que se mandan solas. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Y esta noche, con mucho cariño, en especial esta canción, para todas las chicas solteras. Rubí, ¿cómo lo dices? Y todo el mundo cantando en el colo Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día Así, yo, yo, soltera, 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 un poco Así, y todo lleno, y yo soy así, vamos Así soy yo, así me voy, de fiesta y regreso al otro día Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias, muchas gracias ¡Ay, me quedo en el club! ¿Cómo? Soltera.com Yo no quiero un compromiso, lo que tiene el vacilón ¡Ay, me quedo en el club! ¿Cómo dice? Soltera.com Yo no quiero un compromiso, lo que tiene el vacilón ¡Ay, me quedo en el club! Soltera.com Soltera.com ¡Ay, me quedo en el club! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, me quedo en el club! ¡Muchísimas gracias!